...un gabinete de crisis. Los gabinetes de crisis se convocan cuando hay más de cinco víctimas en un mismo mes. Ya se ha producido probablemente ese dato, ese terrible dato, y vamos a convocar ese comité de crisis con las dos comunidades autónomas afectadas, que son Valencia y Madrid, en los próximos días. Y podría parecer, claro está, que yo la he tomado con la actual ministra de Igualdad, con la señora Ana Redondo, a quien hace una semana, exactamente en este lugar, en este programa, y a esta misma hora, yo le recordaba que errar, naturalmente, es humano, pero que perseverar es diabólico. Un comentario, habida cuenta, de ese empecinamiento de la actual titular de Igualdad en defender esa ley del solo sí, es sí, que ya ha demostrado ser un enorme fracaso, estrepitoso fracaso, solo a la altura de su ideóloga Irene Montero. Pero no, la cosa esta tarde, esta noche, no va por ahí, amigos. Y miren que podría yo seguir incidiendo, ¿eh? Podría seguir diciendo que es enormemente perverso, enormemente diabólico, seguir perseverando en defender una ley que no solamente ya se ha demostrado, como todo el mundo sabe, que no evita ni violaciones, ni agresiones, ni muertes de mujeres, no. Es que, además, alivia la pena de sus agresores cuando no les deja en la calle. Pero no, la cosa no va por ahí. Resulta que traigo a colación a la actual ministra de Igualdad porque parece que no sabe contar, sí, sí, lo que escuchan. Bueno, para ser más afortunada con el lenguaje, yo creo que sí sabe contar. Lo que pasa es que lo que no sabe es prepararse sus intervenciones o a lo mejor son sus asesores los que no saben contar. Resulta que la señora convoca un gabinete de crisis que le debe resultar a ella cosa importante, ¿verdad? Le debe dar como altura de ministra eso de convocar un gabinete de crisis. Como han podido ustedes escuchar, se realiza cuando tiene lugar más de cinco muertes en un mismo mes. Pero la señora cuenta mujeres muertas como el que cuenta ovejas o euros de un saldo. Probablemente, dice, ella no tiene el dato exacto. Pero ¿son cinco mujeres o no son cinco mujeres muertas? Miren ustedes, que lo mismo es cosa mía. Por favor, presten atención. Convocan cuando hay más de cinco víctimas en un mismo mes. Ya se ha producido probablemente ese dato, ese terrible dato. ¿Cómo que ya se ha producido probablemente ese tremendo dato? Lo que es tremendo, señora ministra, es que usted, siendo ministra de Igualdad, no sepa, ciencia cierta, cuál es el número exacto de muertes de mujeres. No se pueden contar muertes grosso modo. Hay que estar informada, hay que estar enterada. Hay que saber cuántas mujeres han muerto para convocar ese gabinete de crisis. No es probable. No, no, ya le digo yo que no es probable. Lo que es seguro es que ese Ministerio de Igualdad es tan inútil como cada una de sus ministras. Muy buenas noches. Esto es El Mundo al Rojo. Muy buenas noches a todos. Ya les adelanto que tenemos un programa de esos que en las pausas no se van a poder levantar ni a por un vaso de agua y todo ese interés. Naturalmente lo suscitan la información que les traemos, lo que conocen, lo que les cuentan y lo que no les cuenta nadie. Pero sobre todo está en manos de nuestros interesantísimos expertos y colaboradores. Hoy estará con nosotros Daniel Lacalle. Alfredo Perdiguero. Roberto Centeno. Vicente Belvis. Juan Carlos Bermejo. Juan de Dios. Y Vito Quiles. Con todos ellos hoy vamos a compartir dos horas estupendas de programa. Señores, Vito, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad un poco decepcionado porque no ha salido mi imagen en la presentación. Nada, decepción ninguna porque la próxima sales en bucle. Me encargo yo. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Juan de Dios, bienvenido. ¿Cómo ha ido la semana? Buenas noches. Pues bueno, de sobresalto en sobresalto, ¿no? Con este golpe de estado en el que estamos viviendo, pues lógicamente de sobresalto en sobresalto. La verdad es que aquí la cosa sería el a ver quién la hace más gorda. O sea, aquí es como cada semana cuando nos despedimos los viernes, decir, bueno, a ver qué va a pasar la semana que viene. Una vez que el Poder Judicial está diciendo que todo lo que está nombrando el gobierno no es correcto. Bueno, ahora vamos a ver el repaso que se le va a pegar a Sánchez, al señorito, a este chulo Piscinas, con vocación de presidente del gobierno, porque vaya jueves negro que se ha chupado el presidente del gobierno. Bueno, vamos con ese y con otros temas. Juan Carlos Bermejo, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Bien, bienvenido. Vamos a comenzar y os quiero hacer una propuesta. Vamos a hablar naturalmente, porque aquí cada vez tenemos más agujeros. Tenemos el agujero nacional, tenemos el internacional. Vamos a hablar naturalmente de ese conflicto Israel y Palestina que nos toca ahora de lleno, gracias al presidente del gobierno, bueno, y también a Puente, que es un bocaje, no se calla. Pero espérense. Eso vamos a hablar posteriormente. Pero permítanme que abra el programa planteando a nuestros invitados y a nuestros telespectadores una pregunta. ¿Se imaginan que todas las vueltas que estamos dando a esta crisis que ha provocado Pedro Sánchez con Israel? La semana pasada decíamos, es que no se puede ser tan metepatas, es que no nos creíamos que el tío tuviera esa cara dura. No nos lo creíamos. Pensábamos que era una tomadura de pelo. Bueno, un momentito. Imaginemos, por un momento, que resulta que todo este follón del conflicto que está creando Pedro Sánchez con el tema de Israel es una cortina de humo. Sí, está hecho adrede. Sí, este conflicto, ¿para qué? Cortina de humo, está claro, para tapar la amnistía. Les voy a contar, verán ustedes, que Pedro Sánchez a veces parece un personaje de una serie de televisión con sus giros de guión, cambios de opinión, según él, y las veces que le han dado por muerto y luego ha resucitado. Esto no es ninguna novedad. Bueno, tanto que su política muchas veces se analiza como si tuviera un trasfondo detrás escrito por un verdadero guionista. Bien, es lo que ha pasado con la reciente crisis que ha provocado con Israel, que muchos lo que ven, a ver, no es como un producto de la bisoñez o de un error del presidente. No, no, sino que es una estrategia premeditada. Dos factores principales habrían sido determinantes para que Pedro Sánchez forzara la máquina con Israel hasta el punto del choque diplomático con retirada de la embajadora de España incluida. Uno, el generar un foco informativo que desvíe la atención nacional del tema de la ley de amnistía, que desgasta la imagen de los socialistas y del gobierno. Y, en segundo lugar, recuperar el discurso más de izquierdas y la simpatía de aquellos votantes del PSOE o de izquierdas que no acaban de ver con buenos ojos una amnistía que rompe la igualdad y da privilegios a independentistas acusados de todo tipo de delitos. Vamos, que como muy bien saben ustedes, muchos socialistas se tapan la nariz. Sí, pero luego votan la investidura. Pregunta que os dejo con todo el ojo de detalles. Nos tememos que la cosa pueda ir por ahí, señores. Yo creo que evidentemente tiene un rédito interior, de política interior, que le beneficia a Sánchez. Pero yo me temo que hay algo mucho peor. Y es que forma parte también de un proyecto internacional del comunismo, del neocomunismo en el que estamos viviendo, que el clan de Puebla es el eje, pero que está Irán y que está evidentemente Rusia. Es una manera de desestabilizar lo que es Occidente, que es una cultura en la que la libertad es fundamental, en la que la dignidad de la persona es fundamental. Y el comunismo considera que la persona es un engranaje más del Estado. Yo me temo que no es solamente un tema de rédito interior, que lo es, que lo es, es decir, está hablando también para su electorado, sino que esto forma parte más de una visión, de una geoestrategia, digamos, en el que el neocomunismo está volviendo a tomar posiciones muy fuertes, desestabilizando la civilización occidental, que es la libertad. Aquí vemos que el golpe de Estado que está dando ahora mismo Pedro Sánchez al romper la separación de poderes y al poner bajo la bota de los partidos políticos y en concreto del Congreso, es decir, del poder legislativo y ejecutivo que ostenta él poner la bota sobre el poder judicial, pues no deja de ser, pues bueno, el que la libertad le molesta, ¿no? La libertad no le gusta. Seguimos buscando opiniones. Juan Carlos Bermejo, ¿a ti a qué te suena esta reflexión que yo he dejado sobre la mesa? ¿Que pueda ser una cortina de humo? Sí, que Sánchez lo esté utilizando porque el tío no da puntadas sin hilo, ¿eh? O sea, si algo ha demostrado Sánchez es que donde pone el ojo pone la bala, que poca fortuna ha estado, y que no da puntadas sin hilo. Bueno, yo en estos segundos sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? No en lo de que sea una cortina porque para el debate de la amnistía aún nos quedan unas semanitas porque esa ley tiene que, bueno, debatirse en el Congreso, probablemente se enmendará, los separatistas no querrán que ponga no sé qué, tendrán que ponga no sé qué coño, pues bueno. Bueno, pero lo de las puntadas, yo creo que Sánchez lo ha hecho a propósito y además lo ha hecho con tenacidad y valentía y en mi opinión además lleva razón en lo que dijo. Porque, fíjate, nada más iniciarse la crisis esta de Gaza, la representante de Europa, que es Ursula von der Leyen, fue a Israel y le dijo a Netanyahu, en toda su cara, le dijo estamos contigo, esto que han hecho con vosotros es una vergüenza y Europa está contigo. Volvió a Bruselas y ¿qué hizo? Se subió a otro atril, pero no al lado de Netanyahu, sino en el atril de Bruselas y dijo que hombre, que es que eso de masacrar a los civiles, que eso tampoco puede ser, que la Unión Europea, que no sé qué, no sé cuánto. Por lo tanto, ¿qué ha hecho Sánchez? Lo mismo que hizo von der Leyen, pero lo hizo en la cara de Netanyahu. Entonces, a sabiendas de que iba a coger mucha notoriedad, tanto buena como mala. Y como es una persona que no tiene ningún escrúpulo, pues lo ha hecho. Vito, me falta tu opinión. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con ciertas cosas que han dicho ambos, tanto Juan de Dios como Juan Carlos, pero yo sinceramente creo que no es que se trate de una cortina de humo, como eso pesa en algunos. Yo creo que es que Pedro Sánchez directamente es un incompetente, que es una persona que tiene muy claro que haga lo que haga, tiene la confianza de una gran mayoría o un amplio espectro del pueblo español, ya lo hemos visto en las elecciones, y creo que es una persona a la que no le pasan factura sus fechorías, a la que no le pasan factura las meteduras de pata, ¿no? que acomete día tras día en política, en política nacional, en política internacional. Es una persona que ahora mismo ha recibido el agradecimiento de jamás. El otro día yo, cuando fue a un mitin del Partido Socialista a preguntar por ello a sus electores, decían que era normal, que cómo no iba a estar alguien agradecido a Pedro Sánchez, ¿no? Es una absoluta vergüenza lo que está haciendo Pedro Sánchez, que se ha alineado con el terrorismo, se ha alineado con el terrorismo en España y se alinea con el terrorismo también en Oriente Medio, y yo creo que directamente Pedro Sánchez siempre elige estar en el peor bando, en el peor lado. Cuando hay democracia o dictadura, él siempre elige dictadura. Cuando hay terroristas o demócratas, siempre elige a los terroristas. Y cuando hay personas sanguinarias o crueles y personas constitucionalistas, pues también se va de la mano de las personas que se saltan la constitución, de los golpistas. Y eso es algo que vemos de Pedro Sánchez día tras día, ¿no? A mí no me sorprende en absoluto los desplantes y los feos, ¿no?, constantes que está haciendo con Israel. Yo creo que es el peor gestor a nivel internacional que puede tener un país y que puede tener España, porque lo que estamos viendo es que, sinceramente, cabrear en estos momentos a Netanyahu, al, en fin, la máxima autoridad de un país que ha sido atacado, que no niego, ¿no?, que ellos también hayan atacado cruelmente, pero que ha sido atacado de una forma atroz, por un grupo terrorista, cabrear a una autoridad como Netanyahu, pues es lo peor y lo último que puede hacer un hombre de Estado y el presidente de una nación, ¿no? Tremendo. Daniel Lacalle está con nosotros y hoy quiero trasladar para su análisis un asunto, pues, de real enjundia. No solamente hablamos de los movimientos del presidente, sino que esto tiene, naturalmente, consecuencias. Las firmas de inversión están alertando contra Sánchez la reelección de un gobierno liderado por el PSOE y, especialmente, liderado por este individuo, por el presidente de un partido que ha dejado de ser socialista, obrero y español y, desde luego, hasta partido. Daniel Lacalle, esto es enormemente preocupante. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Encantados de escucharte, como siempre que participas en este programa y la verdad es que con mucho interés por escuchar qué análisis haces de esta noticia que, naturalmente, pues, entendemos que tiene consecuencias, que puede tener consecuencias muy negativas para la economía de nuestro país, ¿no? Bueno, ya las tiene, ¿verdad? O sea, si miramos los datos de inversión financiera extranjera, pues, la inversión extranjera ha caído un 26%, lo que va desde el año 2023, y está 5% debajo del nivel del año 2021. Pero eso ya demuestra, pues, que hay un problema, hay un problema de actividad, hay un problema, claramente, de, bueno, de confiar. ¿Cuál es el gran problema de verdad? El problema no son estos mensajes que llegan los inversores privados, que se están jugando sin dinero. El problema es que todo lo que está discutiendo y todo lo que está pasando en España no recibe ningún tipo de respuesta. Entonces, perdóname, Daniel, es tan interesante y es tan importante lo que nos cuentas que estoy sufriendo enormemente porque está llegando ese sonido con mucha dificultad y temo que nuestros telespectadores no puedan captarlo. No sé si nuestros compañeros, por favor, pueden intentar una nueva conexión para escucharte con nitidez. Vuelvo a insistir por la importancia y por el interés que tienen tus palabras. Vamos a intentar esa nueva conexión. Compañeros, por favor, que podamos escuchar a Daniel Lacalle comentar esta noticia que, naturalmente, es una noticia importante para España y, en consecuencia, pues, para los españoles de bien. Mientras tanto, pues, quiero recordar a nuestros oyentes, a nuestros telespectadores, que, desde luego, sigue haciendo ostentación continua el presidente del gobierno, que ayer mismo, jueves, ha movilizado un Airbus y un Falcon y un Super Puma para irse a pontificar en la cumbre del clima de Dubái. Increíble, el jueves primero, utilizó el Super Puma para desplazarse desde el helipuerto del Palacio de la Moncloa hasta la base militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid, todo esto. Allí se subió, junto a todo el equipo, y también el de la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, a un Airbus A310 de las Fuerzas Armadas con destino a Dubái, donde este viernes, pues, como saben, arranca la cumbre y después, pues, hay más. Intento entreteneros mientras que recuperamos esta conexión con Daniel Lacalle. Pero qué ostentación y luego tenemos la cara dura de hablar, de restringir la utilización del carburante por parte de la población y que la gente vaya andando y que todos vamos a ser muy felices, aunque no tengamos nada. Pero qué cara dura. Bueno, la incoherencia yo creo que es palpable porque es un hombre que vive en la mentira, de la mentira y para la mentira. Y por la mentira. Y por la mentira. Es todo un bluff, es todo mentira. Pero más grave que todo eso, para mí es, por ejemplo, lo que ha pasado ahora en la Fundación Pablo VI, en la que fue a dar, tuvo una reunión con los empresarios, con multinacionales, y amenazó al colegio mayor de graves sanciones administrativas, si permitía que los estudiantes manifestasen su opinión. Es que lo que estamos viviendo es una restricción de la libertad de tal calibre en España por el Partido Socialista Obrero Español, que no hay que olvidar, esto es responsabilidad del Partido Socialista Obrero Español, además de Pedro Sánchez. Es que es impresionante, evidentemente, la incoherencia de una persona que habla de bajas emisiones CO2 y todo lo que hace. Hombre, se podría ir, ya que está tan a favor de no emitir CO2, a ver si se va en bicicleta, pero no eléctrica, en bicicleta, para no consumir nada, solo consumir esfuerzo humano, a ver si en una de estas se va en bicicleta de la Moncloa a Barajas o a Torrejón, y así además tiene oportunidad de que por el camino, porque no va a ir muy rápido, por el camino, los transeúntes, los conductores le puedan decir lo que opinan de él. Es que a mí me parece, sinceramente, un ejercicio de hipocresía muy burdo y muy miserable, porque ir a una cumbre del clima movilizando un Airbus y un Falcon y un Super Puma, sinceramente, es de no tener ningún tipo de vergüenza. Es decir, es que hay que tener jeta, pero lo peor es que nos hemos acostumbrado a esto, y ya no solo las contradicciones ni la hipocresía que tienen la manifiestan simplemente con este tipo de cumbre climáticas, sino que también vemos como, por ejemplo, se llenan la boca hablando de la Constitución mientras pactan con la ETA. Están constantemente hablando de libertad mientras restringen en un colegio que los alumnos y los colegiados puedan expresar sus opiniones. Están constantemente hablando de democracia y a los actos públicos del Partido Socialista les piden el DNI a sus asistentes porque no se fían de que alguno les pueda decir algo a Pedro Sánchez que no quiera. Están constantemente hablando de pluralidad de opinión y en las tertulias Pedro Sánchez solo pacta las preguntas si va a ir a un acto, a una tertulia o un programa de televisión. Lo he visto muchas veces en las ruedas de prensa con Félix Bolaños, con otros ministros que los asesores te dicen, puedes preguntar tú, tú y tú y sobre esto y si es sobre otro tema es mejor que no preguntes. Entonces, es que viven en una contradicción absoluta en la cual, bueno, solo se lo creen ellos, ¿no? Porque ya los españoles directamente creo que ya no les toman en serio cuando ven a un presidente, ¿no? Decir todo este tipo de sandeces. En cualquier caso, Juan Carlos Bermejo Sánchez acumula detractores. El presidente firma desde luego el peor inicio de la legislatura. Yo hablaba de un jueves negro, bueno, y tantos otros. El Tribunal Supremo, la Comisión Europea, el magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo el Rey, dentro de sus márgenes. Israel, el Consejo General del Poder Judicial y hasta un socio preferente como Italia se han interpuesto en el camino de Pedro Sánchez en los últimos días actuando como contrapoderes frente a la manera del presidente de ejercer el poder y frente a su controvertida política de nombramientos y no menos controvertida política exterior. La verdad es que la legislatura, señores, no ha empezado bien para este aspirante a dictador que para temor de muchos puede estar cada vez más cerca de conseguirlo. Bueno, es que también para determinados proyectos necesitas determinados socios, ¿no? Y el proyecto ves por dónde va a ir cuando ves qué tipo de socios ha cogido. Entonces, bueno, pues ha escogido a ETA, a H. Bildu. Hay que recordar que Otegi fue condenado por perpetrar un secuestro. Hay que recordar que el Tribunal Supremo sentenció que H. Bildu formaba parte de la estrategia de ETA. Luego el Tribunal Constitucional impidió la ejecución de esa sentencia. Pero una sentencia en firme del Supremo, que es la máxima autoridad del Poder Judicial en España, porque las pruebas habían sido demostradas. Entonces, eso es un socio del Partido Socialista Obrero Español. Eso es el socio para el proyecto que ha escogido Pedro Sánchez. Pues, ¿cómo va a ser el proyecto? Pues, desde luego, el proyecto no va a ser de libertad. ¿O han visto ustedes alguna vez que un grupo terrorista realmente defienda la libertad? Si precisamente asesina al que disiente de él. Pues, en ese proyecto es en el que estamos, con estos socios. Juanca, sí, perdón. Yo creo que hay que hablarle claro ya a los españoles y decírselo su futuro y el gobierno va a estar liderado por un fugitivo y un secuestrador. Y ya está. Es que es así de fácil. Un fugitivo que se escapó de España en un maletero y un secuestrador condenado por crímenes y por delitos de sangre y por atentar contra españoles. Entonces, esa es la situación a la que se enfrentan los españoles. Y esos son los personajes que van a dirigir y que van a regir la vida y el gobierno de un país. Juan Carlos Bermejo, ¿qué valoración haces de, pues no lo sé, estar llenas en el zapato que yo no sé si el presidente del gobierno contaba con ellas o ya daba por hecho que así iba a ser? Pero, desde luego, el inicio de legislatura está siendo oscuro. Bueno, yo creo que esto a él le gusta. Le va la marcha. Sí. Y además, incluso le beneficia, ¿no? Porque, al fin y al cabo, él es el presidente legíticamente elegido. Y, bueno, pues yendo por partes que habéis comentado, la cumbre del clima esta de hipócritas, pues hipócritas todos los que hayáis en la cumbre esa. Porque ahí han ido todos a cuerpo de rey con un séquito impresionante. Y, bueno, y encima la hacen en Catar, ¿eh? O sea, el paradigma de la ecología y tal, ¿no? Luego, lo del poder judicial que le ha tumbado, bueno, a ver, en el caso de Magdalena Valerio, pues bien, porque ellos, es una potestad el Tribunal Supremo, es decir, si esa presidenta del Consejo de Estado es o no adecuada. Y lo han dicho, han dicho, pues mire, es una gran funcionaria, es una gran no sé qué, pero no tiene experiencia jurídica, por lo tanto, pues no vale. Luego vamos a verlo detalladamente. Luego vamos a comentarlo. Lo otro es también lo de que si el fiscal tal, pues bueno, pero al fin y al cabo es una decisión del gobierno el nombre de un fiscal general de Estado. Le guste más o le guste menos a los jueces estos que llevan cinco años, creo que el lunes ya llevan cinco años ya con el cargo excedido. Que fíjate tú, que ellos también podrían irse a casita ya, si tuvieran vergüenza. Y lo de Campos, que decías antes, pues ese magistrado del Constitucional que no quiere votar la ley de amnistía, pues lo que tiene que hacer es irse a su casa también. Si no quieres vocarla, que se vaya. Los que están atentando contra la orden constitucional y los que quieren colocar a sus peones socialistas en el Tribunal Constitucional y los que quieren corromper la justicia. Hay que ser claro, Juan Carlos, esos son los pasos del golpe. Estás hablando de que quieren controlar la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, quieren controlar absolutamente todos los poderes públicos. Es paso a paso lo que se tiene que llevar a cabo y acometer para que se dé un golpe de Estado. Los golpes de Estado antes se daban con pistolas y con metralletas, ahora se dan controlando las instituciones. Y quienes están tomándole eso al gobierno son precisamente los jueces que han salido con sus togas, que esto no lo hemos visto, en la vida, en democracia, a protestar frente a una amnistía que es claramente inconstitucional y que hasta el expresidente del Tribunal Constitucional lo dijo ahí. La amnistía atenta contra la orden constitucional. Pero tú lo dices por lo de la renovación de los jueces. Tú me has dicho, esto es el freno. Vamos a ver, yo no te estoy diciendo que negocien ni no sé qué, porque eso es una auténtica vergüenza. Lo que estoy pidiendo es que el presidente del Senado y la presidenta del Congreso cumplan con su labor constitucional, convoquen los plenos para votar a los jueces, a renovarlos. Y que cada diputado y cada senador vote de la lista que les han mandado, que está cogiendo polvo ahí en el Congreso y en el Senado, la lista que lleva ya cinco años ahí, y que voten. Y si no salen, y si no salen, y si no salen, perdona, perdona, y si no salen, pues otra, y otra. Y si tienen que votar cien veces, que voten cien veces, como hacen en... Perdona, ahora termino. Como hacen en Estados Unidos para elegir al presidente del Congreso, no hace mucho, ¿no? No hace mucho, tenían que elegir al presidente, no se ponían de acuerdo y se tiraron tres días votando. Bueno, pues aquí lo mismo. ¿Qué es eso de que los dos partidos se ponen de acuerdo para repartirse los jueces? ¿Qué es eso? Pues estás diciendo que hay que ponerse de acuerdo. No, 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 no. Que cada diputado y diputada, y diputade, como dice la señora esta, digan, eh, aquí está la lista, y votáis. Y os leéis los currículum y votáis, que para eso os pagan. Y cuando salgan las tres quintas partes, que es lo que dice la ley, pues se cambian. Que no salen a votar otra vez, y a votar otra vez, y así día y noche hasta que salgan las tres quintas. Eso es lo que hay que hacer. No, es que vamos a ponernos de acuerdo los dos partidos y que luego nuestros muñecos, nuestros mariachis ahí en el Congreso, voten lo que nosotros les decimos. Venga ya, hombre. Venga ya. Juan Carlos, ¿sabes lo que pasa? Esto no es democracia, esto es un cachondeo, joder, Juan. Yo te entiendo, o sea, lo comprendo, pero no lo comparto en absoluto porque tenemos una visión de lo que es la libertad, una visión de lo que es un régimen democrático en el que tiene que haber una separación absoluta de poderes, porque cuando alguien concentra el poder de forma absoluta, que es lo que estás proponiendo, es decir, que los partidos políticos, y en este caso, en este caso, como hay mayoría de ETA, golpistas de Cataluña y Partido Socialista, que están embarcados exactamente en el mismo proyecto de destrucción del bienestar de los españoles y, por tanto, de la destrucción de España, pues supondría que la justicia, conforme con lo que tú estás diciendo, esté controlada por el poder legislativo que lo controla el Partido Socialista Obrero Español y lo controla Sánchez. Yo creo que tiene que haber una separación absoluta de poderes, tiene que haber un control, tienen que dar cuentas, que no convocan los plenos necesarios para el control del gobierno. Todas las leyes las están aprobando con carácter de urgencia y como real decreto. Es que están pervirtiendo realmente la democracia, realmente se está dando un golpe de Estado. Si yo controlo las instituciones y digo que lo blanco es negro y como yo tengo el poder para emitir la ley en el que dice que lo que usted está viendo blanco es negro y como diga que es blanco se va a la cárcel, porque lo digo yo, no porque es justo, no porque es legítimo, sino porque yo estento una autoridad que está viciada porque lo único que busca mi autoridad es mantener en el poder a ETA, a E.H. Billu, al Partido Socialista Obrero Español, a todos los que están en el proyecto de destrucción del bienestar de España. Todos aquellos que están en la destrucción de esa clase media que permite que haya justicia social, que permita que haya igualdad de oportunidades. Todos esos están embarcados en ver cómo destruyen la libertad, cómo destruyen la igualdad de oportunidades para que solamente sea un caudillo. Y bueno, Juan Carlos, que entiendo que tú estés apoyando eso, o ciudadanos o el antiguo ciudadano, pero la separación de poderes es esencial. Los partidos políticos no tienen que decidirlo, los congresistas no tienen que decidirlo, lo tienen que hacer los jueces. Y lo que los jueces están diciendo no es porque no les guste las personas, lo que están diciendo es que no cumplen los requisitos. Entonces es como si una persona... Vamos a ver, en cualquier empresa, en cualquier multinacional, tú pones de director financiero a alguien que realmente no entiende de derivados, no entiende de contabilidad, no entiende de números, ¿tú lo pondrías? Dices, oiga, pues es que esta persona... No, no es que me guste o me deje de gustar, no es un tema personal de que me guste o me deje de gustar, es que para hacer determinada función de la que depende el bienestar de los españoles, necesita que esta persona tenga una competencia. Claro, si usted me está poniendo un incompetente o una incompetente, es que tengo que decir, oiga, que esto no es... A ver, Bermejo dice que estás hablando de otra cosa. No, vamos a ver, Juan. ¿Tú te crees que a mí me gusta la forma esta que dice la ley como se eligen los jueces? A mí no me gusta. Pero es la que la ley dice. Ahora mismo es la que la ley dice. A mí no me gusta. Lo mismo que Hitler emitió una ley que decía que los judíos no tenían ningún derecho. Pero un momento, es que tú estás diciendo que la ley dice que el Consejo... Es que la ley tiene que ser legítima. No, pero vamos a ver, ¿cómo no va a ser legítima? Pero vamos a ver. Repito, no me gusta a mí esta ley de elegir los jueces, no me gusta. Lo que quiero es que lo hagan, que la cumplan, que hagan, que no puede ser que lleven cinco años los jueces. Pues está dando la sensación de que lo defiendes. No, no, no. Bueno, eso es un juicio de valor tuyo. Sí, sí, sí. Así que como ahora ya te lo he dejado claro, te agradezco que no lo vuelvas a interpretar mal. Punto. Porque es que vamos ya, parece mentira que no me hayan escuchado ya a mí, que aquí ya sabes cuál es mi modelo preferido de democracia. Pero tú qué propones, que sean los congresistas los que elijan a los jueces. ¿Sí o no? ¿Cómo? Tú propones que los congresistas, los diputados, sean los que elijan a los jueces. No, 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 todo lo contrario. Yo no haría eso jamás. Pero la ley hoy dice eso. Y por lo tanto hay que hacer eso. Igual que nosotros, tú y yo, no nos gusta la fiscalidad que hay, no nos gusta, pero tenemos que cumplirla. Y si alguien emite una ley y me dice que las personas de color no tienen ningún derecho, yo tengo que seguir eso. No, no, perdón. Porque la ley lo dice. No, no, perdón. Lo ves como tenemos una concepción diferente de la libertad. Es el ejemplo que pones. Es el ejemplo que pones. Es el ejemplo que pones. Es como decía Juan Carlos, si no quieres pagar impuestos, tienes que pagarlo igualmente. Si no te vas al calabozo. Yo creo que al final, entiendo las dos versiones, pero creo que la ley se tiene que cumplir porque es la que está establecida. Y no se puede hacer otra cosa. Si la puede cambiar el PP y vos podéis hacer una proposición de ley. Y si os apoyan seis diputados, se cambia el modelo de ley. ¿Por qué no lo proponéis? La ley nos está llevando, la ley nos está llevando y nos ha llevado, nos ha llevado a que el control político controla absolutamente todo. Que ya lo sabemos. Por eso esto no es una democracia, es una oligarquía de partidos. Si esto ya lo sabemos, entonces ¿qué coño estamos hablando? Entonces lo que hay que decir es que esa ley no es legítima. No digamos palabras gruesas, que luego nos castiga YouTube. El PP y el PSOE llevan muchos años repartiéndose a los jueces y ellos están cómodos con esa condición. Y no lo van a cambiar. Entonces, claro, mientras sean los dos partidos hegemónicos, poco hay que hacer. Yo también propongo que sean los propios jueces los que elijan a los jueces y que los políticos no metan sus sucias manos dentro de la adjudicación. Mira, tenéis 171 ahora mismo, ¿no? 172, 173. Si convences al PNV, si convences al PNV para que se elijan los jueces, como dice la Constitución que se tenían que elegir, no como lo que cambió luego Felipe González, no como decía al principio, no voy más allá, no voy a lo que me gustaría, pero por lo menos un término indivíduo, a lo mejor convences al PNV o al Pudemón o a Esquerra, fíjate lo que te estoy diciendo. Igual Esquerra dice, coño, pues es que es verdad que esta forma de elegir los jueces es una vergüenza. Y la cambiáis la ley. Juan Carlos, si no, yo no tengo que convencer al PNV, yo tengo que convencer a los españoles. Joder. Que es distinto. Los españoles ya saben lo que han dicho. No, es que es muy distinto. 52 a 33. No, no, es que es muy distinto. Vamos a tener que progresar, señores, porque están ustedes enzarzados en un punto que me parece que va a ser difícil deshacer el ovillo. Yo sigo empeñada en decir que a Sánchez le están creciendo los enanos. ¿Recuerdan a Bolaños? Sí, el monstruo de las tres cabezas. Hinchando pecho y diciendo que en Europa, la verdad, es que no están nada preocupados con la amnistía, con la ley de la amnistía. Pero vamos, cero preocupación, dijo el tipo. Ya, ya. Pues Europa ha dicho que de eso nada. Como os habéis visto, bien sûr, el comisario Reinders y la vicepresidenta Dirova han hecho un tweet hier, lo que nos hemos dicho sobre las reuniones. Me permite continuar en inglés, para ser preciso, y también en este contexto. Pues la cosa es que el señor Reinders ha dicho que naturalmente que sí, que se va a estudiar y que ellos no han dicho en ningún momento que cero preocupaciones. Esto además me recuerda esa noticia que a muchísimos nos mosqueó más que un pavo en Navidad, que además que afortunada para las fechas en las que estamos, que de pronto aparece una noticia a través de Europa Press, de la agencia de noticias. A este programa no se la colaron, desde luego al Mundo al Rojo y a Jesús Ángel Rojo no se la colaron, pero a muchos medios sí. Y de pronto aparece diciendo que, bueno, que habían dado por válido, que no les preocupaba en absoluto y que no encontraban ningún motivo, verdad, para preocuparse por la ley de la amnistía. Tuvo que salir la presidenta, tuvo que salir, vamos, en declaraciones a las dos horas, diciendo que, vamos, que de ninguna de las maneras, que ellos no habían dicho tal cosa. A ver, ¿qué está pasando? Yo he hecho una regresión en el tiempo porque aquello fue muy mosqueante. Esa noticia que de pronto corrió por todos los medios de Europa no encuentra, no recuerdo exactamente cómo era la noticia, no encuentra motivos de preocupación o motivos para sancionar, no lo recuerdo. Pero vamos, que tuvieron que salir naturalmente diciendo que ellos no habían dicho tal cosa y desdecir una noticia que habían filtrado a través de la agencia EFE. Y ahora de pronto, Bolaños, que no, ahora de este, que sí, ¿qué está pasando? Pues la mentira. Si es que este gobierno ha llegado al poder gracias a la mentira y se va a mantener gracias a la mentira y al crimen, al delito, porque ha tenido la investidura gracias a unos partidos que han cometido delitos, a unas personas que han cometido delitos y algunos hasta crimen. Es que, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues sencillamente que mienten. Para ellos la mentira es una herramienta más en la política. La verdad no importa. Lo que les importa es el poder. Es lo que les pasa también en las relaciones humanas. Es decir, ellos un matrimonio es una relación de poder. No es una relación de amor, de cariño, de servicio al otro. Es de poder. Entonces, por eso enfrentan al hombre y a la mujer. Si hablan de la empresa, pues también es una relación de poder. Trabajadores y empresarios. No es que sea una empresa común para decir, oye, vamos a trabajar todos juntos para generar riqueza, para poder subirnos los sueldos, para poder contratar más gente. No, no. Es una relación de poder que significa enfrentamiento. Y todo eso con la mentira. Eso es el socialismo. Eso es Pedro Sánchez. Yo creo que lo que está pasando es lo que anunció hace ya un par de años el que era jefe de Juan Carlos Bermejo, el señor Albert Rivera, que decía que Sánchez tenía un plan y que tenía que escoger una banda. Y yo no sé si Juan Carlos Bermejo pensará hoy lo que pensaba su jefe hace un par de años, pero desde luego que es así. Sánchez tiene un plan, tiene una banda y tiene unos medios. Tiene un objetivo que es permanecer en el poder a cualquier precio. Y los medios que son es la mentira, la traición, con todos los compañeros de viaje, que es la ETA, que es el terrorismo, que son los catalanes independentistas, son los comunistas de Podemos y de Sumar. Y es toda esta gente. Y al final es lo que estamos viendo, que se está cumpliendo paso a paso y a rajatabla lo que dijo Albert Rivera. Lo que no entiendo es por qué ya ese sabio señor no sigue en política después de tantos aciertos. Bueno, desde luego lo que no nos cabe la más mínima duda es que Sánchez es un buen amigo. Está colocando a su séquito. Recordamos el caso de Correos, que contentos están los trabajadores con el tipo. Pero bueno, que la cosa no va por ahí. Quiero contarles a través de Alfredo Perdiguero, que está con nosotros, que el comisario afín al PSOE, que le recuerdo a todos ustedes, ha reprimido durante todas estas noches las protestas en Ferraz. Hete aquí, mis queridos amigos, que, escuchen, se posiciona como número dos en la policía. ¿Casualidad o causalidad? Alfredo Perdiguero. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues escuchándoos y evidentemente alucinando con lo que está pasando en nuestro país y a lo que están llegando o llevándonos por parte de este gobierno. Tremendo. ¿Cómo es posible? Estaba dando esta noticia. No es tener mucha cara, no se ve demasiado el plumero. Cuéntanos, ¿quién es este hombre? Yo he comentado a nuestros telespectadores que fue la persona que reprimió las protestas en Ferraz. Hemos visto momentos muy violentos en este programa. Se ha dado cumplida cuenta cada noche con imágenes, muchísimas de ellas en directo. Hemos visto verdaderas acciones por policiales. Vamos, que a más de uno nos ha avergonzado. Y este tipo ahora se postula como número dos de la policía. Mira, yo llevo muchos años denunciando que si, al igual que piden para los policías oficiales, sus inspectores o incluso inspectores, para muchos puestos específicos, méritos, capacidad y antigüedad, ¿por qué motivo no lo hacían para los jefes? Porque si, evidentemente, pusieran al jefe más preparado a cargo de las comisarías generales, motores superiores o divisiones, no veríamos cómo los cambian cuando entra el gobierno siguiente o el gobierno de turno correspondiente. Eso lo llevo años reclamando y me ha conllevado, como bien sabes, muchos expedientes. Pero vemos como año tras año, gobierno tras gobierno, colocan a sus amigos, a sus conocidos, porque al final son puestos de libre designación, puestos de confianza, como dicen. No llevan el estatus como la Guardia Civil, en el cual para cesar a alguien tienen que justificarlo de alguna forma para que el secretario de Estado cese a ese mando de la Guardia Civil, en la policía no. Y eso es lo que conlleva a que en este caso, como bien dices, el jefe superior de Policía de Madrid, responsable y enlace directo con el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que es el máximo responsable en orden público dentro de la comunidad, a conlleve a que, como tú bien dices, a que hayamos visto, y que yo no justificaré algunas actitudes de las que he visto, actitudes o intervenciones puntuales en las cuales nos deja muy mal, hemos caído en su trampa, nos vienen a bajar de un burro, y ese vínculo que había policía-ciudadanos-ciudadanos-policía, le han roto insultándonos, poniéndonos en el centro de la diana, opinándonos como autores o ejecutores de esas cargas, esas actuaciones o intervenciones, que digo, que la mayoría de la policía no defiende. Estamos absolutamente convencidos de ello. Pedirte una opinión, no sé si se debe, si finalmente esta persona que se postula llega a ese número dos, ¿es plausible? Por desgracia, llevo muchos años, repito, diciendo esto, y he visto cómo a los amigos se les recoloca. Tienes al caso del jefe máximo de las UIPs durante las cargas de la dignidad, con 65 policías heridos, que yo, Alfredo Pedriguero, pidió suceso de emisión al director adjunto operativo, y me dijeron que, bueno, pues tiene una enfermedad, que iba a ser cesado, que iba a dejarlo en tiempo, y se le ha recolocado en la embajada de Moscú, que es la que más complemento tiene ahora mismo, a efecto de tal, después de ver cómo a los amigos se les recoloca, y a los que criticamos o decimos la verdad, aunque nos robe, que nos castiga, ¿qué voy a decir, María José? Yo no me lo creo, yo me lo creo, por desgracia, tengo claro que al final será así o no, no lo sé, pero digo, si hiciesen un reglamento en el cual primase méritos, actividad, méritos y capacidad, si se golpeas al jefe más operativo, más conocimientos, o mejor, en el puesto, en lugar a ser amigo de, o conocido de, sería mejor a todos, a la policía en primer lugar, y a la ciudadanía en segundo. Esa es mi opinión y eso es lo que creo. Qué grande eres, Alfredo Pedriguero. Gracias por estar en este, tu programa. Un saludo y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Lo que está claro es que hace lo que le da la gana al señor presidente del gobierno y, además, es que lo hace sin sonrojarse. La Comisión Europea advierte a Bolaños que hay una enorme avalancha de denuncias contra la amnistía. Está advertido Bolaños y yo creo que esto es un aspecto absolutamente importante. Ojo, hay preocupación en la Comisión Europea por la amnistía de Pedro Sánchez, aunque muchos se empeñen en decir lo contrario. Hemos tomado nota sobre la situación en España con la amnistía. Han advertido. El diálogo continuará. Ha subrayado tras trasladar que el encuentro, bueno, pues ha sido bueno. Pero, evidentemente, se va a continuar. Y un dato más para nuestros colaboradores. ¿Hasta qué punto el jueves ha sido negro para el presidente del gobierno que hasta Italia está estupefacta con Sánchez? Nosotros, dicen, respetamos el Estado de Derecho. Ocurre lo mismo en Madrid, pero bueno, que nos tengamos que ver de esta guisa. Lo que está diciendo es, básicamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia Está teniendo buena información porque, efectivamente, lo que estamos asistiendo es a la aniquilación del Estado de Derecho en España. Esto es muy grave. O sea, no estamos en una situación, sencillamente, de oposición, de discusión de proyectos diferentes. Estamos en un momento de ser o no ser. Estamos en un momento en el que esa banda, de la que decía, hablaba Vito, que ha escogido para un proyecto el Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez, esta banda quiere aniquilar España. Eso significa que el bien común de los españoles lo va a destrozar. De hecho, ya estamos viendo que el nacionalismo, el separatismo catalán, habiendo robado o malversado fondos, pretende que el resto de los españoles, incluyendo los catalanes, paguen la factura de ese secesionismo ladrón rupturista. Es decir, la ruptura de España no es algo sencillamente poético. Tiene unas implicaciones materiales de bien común, de justicia social, de bienestar, de seguridad social, que rompen la seguridad social, rompen la unidad de la caja de las pensiones. Es decir, la ruptura de España, que es lo que busca ETA, EH Billu, lo que busca Esquerra Republicana, lo que busca el Partido Socialista Obrero Español, el gobierno que estamos ahora, esto tiene implicaciones reales en el bienestar de los españoles. Porque España, y se lo digo porque en tierras guipuzguanas es así, España es la garantía de la libertad y del bienestar. Y el nacionalismo vasco es la garantía de la opresión, de la uniformidad, de que no se puede disentir. Es así, esta ha sido la historia de las provincias vascongadas. Y ahora es lo que quieren extender al resto de España. ¿Esta es la situación? Permitidme, porque además tendremos materia para comentar que escuchemos a María Jesús del Barco. Ella es la presidenta de la Asociación de Profesionales de la Magistratura. Discúlpenme, vamos a escuchar unas palabras con la acción de la amnistía y sobre todo de esta idea de Bolaños de cero preocupación. Europa, cero preocupación. Yo era previsible que lo que iba a decir el Ministerio de Justicia, ninguna sorpresa. Tendremos que ver qué dice la Comisión Europea cuando efectivamente vea que se van a perdonar delitos de malversación, porque estos delitos de malversación eso es corrupción política. Y la Unión Europea persigue y está completamente involucrada en la persecución de los delitos de corrupción. Existe hasta un grupo concreto, el Grupo de Estados contra la Corrupción, Greco, que cada año informa sobre la evolución de cada uno de los países de la Unión Europea y cómo dentro de los valores de Estados... Bueno, Del Barco, de alguna manera, viene a resumir lo que hemos comentado en más de una ocasión. Quizá Europa, por una cuestión política, no tome arte y parte en un Estado, pero desde luego otra cosa son los dineros. Hombre, es que la inestabilidad de España supone inestabilidad al euro. O sea, España ya no es un país menor, es un país que si entra en un problema económico serio pone en riesgo la moneda única, pone en riesgo el euro, pone en riesgo también a Alemania, a Francia, Italia, en fin, a todos los países de la Unión Europea. Y recordemos la famosa burbuja y la situación económica en la que llegó a España y, naturalmente, cómo no podían dejar caer a España, no porque no estuviera mucho cariño, sino porque, naturalmente, el continente iba detrás. Y ya no solo es ese tipo de corrupción que puede afectar al bolsillo de los españoles. Realmente es que, y lo ha dicho varias veces el partido Vox, que no hay mayor acto de corrupción que un político amnistiando a otro político a cambio de sus votos con el fin de permanecer en el poder. Es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Y es cierto que nunca ha habido un político tan corrupto en la historia de España, porque hemos visto cómo se le han condonado a Cataluña 15.000 millones de euros nada más y nada menos de deuda a cambio de un puñado de votos para que Pedro Sánchez continúe durmiendo en el Palacio de la Moncloa. Más todos esos ejercicios de latrocinio y de corrupción del Partido Socialista cediendo constantemente ante el separatismo vasco, ante el separatismo catalán, incluso ya hasta el separatismo gallego. Entonces, al final, el PSOE lo que está haciendo es comprar votos. Comprar votos a cambio de favores, a cambio de dinero y también a cambio de privilegios a los golpistas. Le doy la palabra, Juan Carlos Bermejo, en cuanto que volvamos desde alto en el camino para buenos consejos publicitarios. No se muevan porque nos vamos a ir con los verificadores. Sí, el futuro de España, así son las cosas, se decide con delincuentes, prófugos, verificadores internacionales y, eso sí, fuera de España, para que luego diga la presidenta del Congreso que el Congreso es el lugar para debatir los asuntos que importan al país. Pues, ¿por qué no viene el prófugo que se marchó escondido en el maletero de un coche? De los que pactan con terroristas y aquí el señor Pedro Sánchez al Congreso, digo yo. Bueno, a la vuelta de publicidad, pero permítanme, por favor, que les dé un buen consejo. Colacel Antiox. ¿Por qué? Pues porque las arrugas superficiales, la flacidez, el descolgamiento, como bien saben de la piel, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro, de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico, gracias a su completa composición, un sobre al día. De Colacel Antiox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Ni se muevan, no saben lo que queda por delante. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.